Y por lo tanto que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos con La Maldición de Chucky Última película, creo, para poder ver ya la serie 100% de Chucky Que está saliendo un capítulo a la semana Creo que nos queda ya solo una película más Pero es como una especie de remake Chucky es un poco raro Que a lo mejor la vemos Pero mañana seguramente traigamos el capítulo número 4 De la serie de Chucky Y ya estamos 100% enterados Nos vamos a enterar de todo lo que está pasando Hemos visto la serie entera Todas las películas de Chucky Nos queda una, pero bueno Claro, las gracias por todo el apoyo La verdad que, bueno, es una serie bonita del canal Hemos visto todas las películas, todos los resúmenes de Chucky Y si os gusta, bueno, pues podemos traer otros resúmenes de trilogías O de series de películas Puede estar muy guay Vamos allá, vamos con Chucky La Maldición Acordaros que la última película La novia de Chucky La novia se transformó en humana Y el hijo también humano Pero Chucky dijo Oye, yo no quiero convertirme en humano ya Que la verdad que es que todos son ventajas siendo un muñeco Ahora, no sé lo que pasa No sé si esto es otra historia de Chucky No lo sé Así que me pongo los casquitos Y vamos allá Por cierto, en Gamestri Que está en la descripción Cuando termine este vídeo Que ya lo veréis Vamos a ver algo Curiosidades de esta película Para enterarnos de todo Así que, que no se te olvide Deja tu like Tu suscripción No sé si esto es otra historia A ver Y aquí vamos a sumergirnos Lo tira a la basura Un poco raro, ¿no? Ese Chucky es un poco raro Pero no lo comprendo En plan El otro estaba destrozado El Chucky estaba destrozado Siempre le hacen el turbio reciclaje al muñecazo Pobrecito Lo tiran a la basura nomás Es que es una basura Esa noche Nika despierta por los gritos de su viejita Y la encuentra nada más Y nada menos Que rebanada en el suelo Cerca del muñecazo Fuera de la basura Al día siguiente Llega su hermana Barb Y el padre Frank Para consolar a Nika Que piensa que su viejita Se hizo la automorición El padre le dice Que deben recuperar la fe Y que han venido a llevársela A la iglesia para rezar Pero Nika se niega Porque también siente Que el destino de su madre Fue su culpa En eso llega El esposo de Barb Ian La niñera Jill Y su hija Alice Para que haya más gente Que matar en esta peli Claro que si Nika le dice a Alice Que tiene un regalo Y cuando voltea A ver al carlanga Su silla está vacía Esto no es tan turbio Pero igual lo voy a decir Turbio Luego de eso Alice va al baño Escucha un ruido Vamos a ver absolutamente El por qué este cambio De repente Chucky Estar nuevo Y encuentra al muñeco Goodboy Que le pega un sustazo Pero no pasa nada En la sala Barb Le propone a Nika Vender la casa A su abuela Para poder aprovechar El dinero que les harían Y la nandita se niega Pero se sorprenden Cuando Nika les dice Que se quiere quedar Con el carlangas Y ya sabemos Qué significa eso Qué Alice dice que Chucky Y pregunta qué harán Y pregunta qué harán de cenar Y como el carlangas Tiene ese efecto machista En las niñas con las que se cruza Se van a la cocina Y se hacen un banquetazo En eso dejan solo al muñeco Y mueve los ojos De una forma brutal Antes de meterle veneno Para ratas Como si fuera el parmesano Cambiaste la receta Pero solo consigue ponérselo a uno La película le mete un zoom Para que vean Que esto se va a poner Turbio e intenso En una secuencia Demasiado brutal Donde no sabes Qué tiene el veneno El padre Frank les dice Que el muñeco Se le hace conocido Y todos hablan De cuando los good boys Estaban de moda Mientras siguen comiéndose el veneno Bro ¿Quién lo tiene? Unas horas después Y cuando menos te lo esperas El padre empieza a sudar frío Y se va manejando Pero por las huevas Porque la policía Lo encuentra chancado En la pista Y cuando lo quieren ayudar Su cabeza vale madres No, 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 no Returbio eso Recontaturbio Más tarde la familia Primero eliminado El cura Cura eliminado Por veneno Se pone a ver unos clips De su familia Antes de que naciera Nika Se ponen tristes Hasta que se dan cuenta Que el video enfoca Un hombre extraño Alice llega para avisar Que el muñeco ha desaparecido Y mandan a Jill a encargarse Pero Nika sigue desconcertada Por el nombre del video Jill busca al carlangas Y empieza a emperrarse Porque piensa que Alice La está agarrando de huevona Pero cuando llega a la cocina Barb la agarra A los reales besotes de nenas Que rico Nika regresa Para despertar a Ian Que tiene al muñeco al lado Pero el men se pone más sad Porque hace tiempo Que las cosas con Barb Ya no son las mismas No Turbio pero sad Nika se ofrece Llevar al muñeco Con Alice Y en lo que sube Se le apaga el ascensor Pero nadie la escucha Porque las manas Están agarrando a tijerazos Nika escucha un sonido de corte Y cuando todo se prende El carlangas le pega Un sustazo a Nika Que es salvada por Alice Y su hermana Que empieza a cagonearla Porque piensa que ella No está capacitada Para vivir por su cuenta Pero les corta el drama Cuando se dan cuenta De que Nika Tiene un corte de cuchillo En las piernas Pero no se había enterado Porque obviamente Es lisiada Y no siente sus piernas Dime algo que no sepa Tonto Barb acuesta a Alice Y la morrita se loquea Contando que el muñeco Le dijo que todos Morirían pronto Al igual que la vieja Del principio Pero Barb La desahueva Y le dice que no piense Esas cosas Pero por las huevas Es porque la morrita Se mete bajo las sábanas Del miedo Y el carlangas Cobra vida Para insultarla De la nada Que Chucky más feo Yo lo único Que quiero saber Es que pasó En plan Que Chucky ha transferido Su alma a otro muñeco O que ha pasado Nika checa Al carlangas Con Alice Y es pillada Por Jill La mana le cuenta Que llamó A la compañía De delivery Y le dijeron Que el muñeco Fue enviado Desde un depósito De evidencias De crímenes Pero como no le creen Nika le mete Su real maratón De Ferdan Y se ve Toda la serie De Chucky Bien ahí Y se suscribe Porque no es cagona Como tu perre cuncho Jill se karatea Para hacer una videollamada Hot con bar Pero no le muestra Ni medio pezón Porque el carlangas La electrocuta Por pu- Abajo Nika mira Una foto De Charles Lee Ray Y se da cuenta Que es el mismo Men raro Del video familiar Y la cosa Se pone Turbiaza Se corta la luz Y Bart Se mete El real pleito Con Ian Por su infidelidad O sea O sea que ¿Ese hombre Era algo de la familia O qué pasó Con ese hombre? Es vica Y la mana Se recontraemperra Uno de los polis De antes Se entera Que el curita Salió de la casa De Nika Y se pone en marcha Porque falta más gente Para hacer la morición Bart sale a ver a sus hijas Y Nika se loquea Porque su hermana Tiene al carlangas En sus brazos Y se pone a basurearlo Por ser lisiadita Pero por las huevas Es porque Se va emperradísima Nika se loquea Y sube las escaleras Como puede Para salvar a su hermana Pero también Por las huevas Es porque Bart Descubre las cicatrices En la cara del carlangas Y le acuchillan Ahora sí Ahora sí Yo quería saber esto Es el mismo Chucky Solo que se había tapado Lo que son Las cicatrices Los ojos por Mirona Antes de lanzar su cuerpo Por las escaleras El mismísimo carlangas Aparece frente a Nika Y la mana Vuela buscando a Ian Para decirle que Chucky Está matando a todos Nos destruirán a todos Nos destruirán a todos Yo quiero el pollo Nos destruirán Ian se la lleva Traumadísimo Y cuando regresa por Alice Nika le dice Que se mantenga Alejado del muñeco Pero el carlangas Le pega un sustazo a ella Cuando prende el gas Del auto Para asfixiar a Nandita La mana Rompe un vidrio Y justo llega Ian Que la acusa De ser responsable De todo Pero a la mana Empieza a darle un paro Y se desmaya Cuando despierta el bro La tiene amarrada Y pregunta por Alice Pero por las puras preguntas Porque mira la memoria De una cámara Que puso el carlangas Y descubre que Alice Está escondida en un armario Y cuando cambia transmisión En vivo Empuja la silla de ruedas De Nika Para atropellarlo Y adiós bro Eso te pasa por zorra Nika se suelta Y el carlangas Le corta la pierna Pero no le duele Por riqueada Y de un combazo Corta al muñeco Y el carlangas Se levanta como si nada Y la lanza como basura Pero Nika sigue viva Y le pregunta Por qué se mete con ellos El carlangas Le cuenta una historia De origen brutal Era amigo de su familia Y que luego de matar A su padre Mantuvo secuestrada A su madre Que luego de delatarlo Acuchilló su panza Y esto hizo que Nika Naciera inválida Y que justo esa noche Ocurrieron los eventos Iniciales de la primera película Entonces volvió Para completar su trabajo Eliminando a toda su familia El carlangas Dice que Nika Le recuerda mucho A Andy Barclay Y que aunque no lo mató Le cagó la infancia Nika se burla de él Por no conseguir matar a Andy Y le dice Que porque está chiquito No puede No es el tamaño Lo que importa idiota Es lo que haces con ello Ella se arrastra Al ascensor Y le quita el cuchillo El carlangas Abre la puerta Y se arma El real budokai Tenkaichi Hasta que al apuñalar Al muñeco Le sale algodón En vez de sangre Y ella se asusta El poli de antes Llega a la casa Y se queda viendo A todos los muertos Y a Nika Con un cuchillo Ensangrentado En manos El carlangas Está sentado Tranqui En la sala Y luego Vemos que la nandita Es acusada Del incidente Y la sentencian A un manicomio La mana Le dice al muñeco Que sigue viva Y se va cagándose De risa Toda locasa El poli Se lleva al muñeco Como evidencia Y se queda más locaso Cuando mira Que está respirando Pero por las huevas Es porque de atrás Aparece Jennifer Y le corta el cuello Para revelar Que fue ella Quien envió El paquete a Nika Y ahora La novia de Chucky Tío Sigue viva Está bien Se prepara Para hacer otro envío Luego Alice Llega a su casa Y no encuentra A su abuela Pero si al carlangas Que le dice Para jugar A transferir el alma Mmm Y fin Nah mentira Porque 6 meses después Le llega un paquete Este men Que resulta ser Nada más Y nada menos Y me pongo de pie Y me siento Y me paro El mismísimo Andy De las primeras pelis Que ampalla al carlangas Y le mete un plomazo Y fin Oh Y que puedo decir Hermanos La verdad Esta peli Es bien pinche aburrida Pero Bastante Me gustó Porque el feeling Y la nostalgia De verme al Chucky otra vez Pues Me escarapela el alma Esta peli Se supone que solo fue hecha Para causar emoción Por la que viene Que termina siendo La última peli De la original serie De Chucky Así que nos vemos mañana Cuando veamos El culo de Chucky Ah que falta todavía Una más Película De Chucky ¿Cómo que falta más? Nos falta una todavía Yo me creía que esta era la última Nos falta la maldición de Chucky Y luego nos falta El culo de Chucky Y luego bueno El chill play este Que el muñeco diabólico Que da un poco mal rollo Oh Esto nos queda una Bueno mejor Corre Ve a Gamestri Porque vamos a ver Todas estas curiosidades Que han ido pasando Corre Ve a Gamestri Ve ya Corre 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 Y curiosidad De esta película Seguimos con un poco más Dale caña Gamestri En la descripción Mañana traremos El culto de Chucky La maldición Culto Y ya se acaba la serie Y al 100% Ya sé que nos enteramos de todo Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete